En nombre propio y de los legisladores del Partido Acción Nacional, en esta sesión en la práctica poco solemne, vengo a esta tribuna a honrar la memoria de Emiliano Zapata Salazar a 100 años de su muerte. Al caudillo del sur, morelense y mexicano de talla universal, que hizo con su vida y su muerte una expresión de la lucha por la dignidad humana y la reivindicación social, convencido, como escribió en su manifiesto a la Nación, que ésta se sustenta en un clamor inmenso de justicia que vivirá por siempre en el alma de las naciones como vive la libertad en el corazón de los pueblos para vivificarlos, para redimirlos, para levantarlos de la abyección a la que no puede estar condenada la especie humana. El atila del sur que surge en Chinameca, atravesado por las balas del traidor, es memoria y leyenda, pero sobre todo es inspiración de una lucha incesante e inacabada por la justicia social que debe trascender la efeméride para asumir en el presente y en el futuro, como lo suscribió el zapatismo, que el verdadero triunfo de su causa consiste, y cito, en la implantación de los principios, la realización de los ideales y la resolución de los problemas, cuyo resultado tiene que ser la salvación y el engrandecimiento de nuestro pueblo. Como sucede con los grandes a lo largo de la historia, la paradoja que vive con la muerte de Zapata es que el asesinato por encargo que buscaba exterminar su lucha, en realidad lo hace renacer para trascender su muerte. Así, la conciencia de un destino aceptado es más grande que la pequeñez de la intriga que buscó desterrar su movimiento, como lo constata la carta a Serafín Robles. Cito, Debo decirte que no veré terminada esta revolución, porque las grandes causas generalmente no las ve terminadas quien las inicia. Prueba de ello es el señor Cura Hidalgo y otros. Para que triunfe en esta revolución, será necesario que yo perezca antes. Aquí y ahora, para honrar a cabalidad el legado de Emiliano Zapata, hagamos vida a los principios y valores del zapatismo que defendió el Ejército Libertador del Sur, plasmados en el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. Reforma, libertad, justicia y ley. Hablando de reforma, vivimos tiempos de cambio. La ciudadanía ordenó con su voto una transformación profunda para dignificar la vida pública de México. Pero no de cualquier manera. Los mexicanos han pedido un cambio hacia adelante para renovar y fortalecer nuestras instituciones democráticas. Para restablecer un orden social más justo y más humano. Para lograr la evolución del Estado mexicano y para consolidar la democracia en nuestro país. Aprendamos de la historia. Hagámoslo juntos, asumiendo la pluralidad de la vida nacional sin ambajes ni simulaciones, sin caudillismos mesiánicos que lejos de convocar, dividan y dispersen al margen de cualquier intento que pretenda anteponer la fuerza de un solo hombre. a la fuerza de la unidad nacional. Hablando de libertad, vivimos tiempos que exigen la defensa de la libertad e independencia nacional frente a nuevas amenazas globales que pretenden levantar muros de ignominia e imponer condiciones unilaterales de aislamiento en la arena internacional en nombre de la seguridad y el nacionalismo. Tiempos en que las libertades sociales y la independencia de las instituciones democráticas y federalistas de nuestro país se encuentran condicionadas a nuevas hegemonías y amenazadas por el centralismo en las decisiones de política pública que con tanto ardor combatió Emiliano Zapata para hacer valer el respeto a la tierra, a los municipios y a los estados de la Unión. Hablando de justicia, vivimos tiempos que demandan con urgencia el acceso a la justicia, derecho humano fundamental y sentida demanda social así como a la reparación del daño a las víctimas. Hagamos de la agenda por la justicia una agenda con visión de Estado para que nadie quede excluido de las decisiones sobre los bienes públicos, para que todos tengamos el mismo derecho de acceder a las oportunidades y estemos en capacidad de abatir y desterrar las desigualdades y la miseria, el hambre y la pobreza extrema para aliviar el dolor evitable sin menoscabo de la dignidad humana de quienes menos tienen, menos pueden o menos saben. Hagámoslo con un presupuesto justo al campo, hoy claramente insuficiente y negado por el gobierno actual. Hablando de ley, vivimos tiempos que hacen apremiante el imperio de la legalidad ante las amenazas de la barbarie y el desprecio manifiesto a la ley. Nos convoca con sentido de urgencia una agenda que haga valer el Estado de derecho y de justicia para garantizar que todos vivamos en condiciones de igualdad jurídica, de seguridad y con garantías sociales, económicas y políticas para asegurar una paz verdadera y duradera, una paz que sólo puede nacer y sustentarse en la verdad y en la justicia. Como lo dijo Zapata en una carta dirigida a Victoriano Huerta, la paz sólo puede restablecerse teniendo por base la justicia, por palanca y sostén la libertad y el derecho y por cúpula de ese edificio la reforma y el bienestar social. Honorable Asamblea, el aprecio y el respeto con el que se debe recordar y honrar al héroe del agrarismo se debe expresar tomando la estafeta que nos legó con su lucha humanista y solidaria por el bien común, por la comunidad y hacerla valer en las condiciones del México actual que son distintas a las del siglo pasado evolucionando del enfrentamiento armado y violento a la lucha pacífica y determinada por combatir las desigualdades y la injusticia con la fuerza de la ley y de las instituciones democráticas y ratificada una y otra vez de Anenecuilco a Tlaltizapán de Cuautla a Chinameca de Morelos a México y de México al mundo ante cualquier intento de sometimiento al poder autoritario hegemónico o centralista. Legisladoras y legisladores debemos entender y aceptar la memoria de Zapata con lealtad generosa y asumir el reclamo de justicia social y la necesidad de saudar esta deuda histórica y de hacerla realidad en todo el país. Un país que no es patrimonio exclusivo de ningún grupo o de ningún partido sin una aspiración y deber que nos convoca a todos los mexicanos por igual. Compañeras, la paz y la justicia no se alcanzará por decreto. El México del siglo XXI nos convoca a todos a construir la unidad en la diversidad, la reconciliación nacional, a preservar el interés nacional sobre los intereses particulares, que nos reúna el respeto y la conciencia entre nosotros, la lucha por la libertad, la justicia y la ley. Honremos la memoria de Zapata, recordando que las patrias se salvan como se salvan los hombres, los hombres y las mujeres que han sabido recibir serenamente el martirio. Como Zapata, finalmente, en el centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, asumamos con convicción y más allá de la retórica que si para Zapata la tierra es para quien la trabaja, al grito de tierra y libertad, hagamos de México nuestra querida patria una tierra de libertad y trabajo. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.